El más sabroso, el increíble sonido samurái Los hermanos, salen a la vinga De Ecuador Vamos a la vinga Miguel Martín Vamos a ver Un sabor sabroso Para mis amores de pequeña Inés Angie, Edwin y Brian Para el sonido Edwin ¿Cómo dice? La vinga melódica Ahora, ahora bailando, bailando Venga, venga, venga bailando Para el sonido, hermanos Edgar y Samantha Maranito y Uriel Siempre con el Miguel El más sabroso Siempre con Miguel Sonido Taboga Y sensación Mané El número uno de Puebla El más sabroso Venga, venga, venga En sus manos El más sabroso Para que lo gocen Para dos hermanos Así se baila el pinto Así se baila Aquí está Miguelito Una cumbia de Ecuador El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso Miguel Martínez Es otro rollo Oye Miguelito No me voy a cansar de seguirte Siempre con su clásico Bien, bien, bien Este es su paso Para mi niño Carlito Vázquez Vamos a ver Y la minca Y la minca Bueno, venga Melódica Para Manuel Pérez En el periodo de los vallos En Tunditlán En Toluca Huáquil Atravieso Martínez Fanáticos latinos Cantan locos En la estación Vidal Enterradores del UEFA Para pequeños Dragsters La gente nueva Misecitas del UEFA Para el doyel latino El Toro Martínez Para el animal El pinche ya Platanito el mosco El pequeño La famosa Lenita Con el más sabroso El más sabroso ¡Viva! Vamos a ver Para que lo gocen Desde Ecuador Hasta el carnaval San Miguel Caltoca Oye que rico Vamos a ver Es así Vamos a bailar Como dice El más sabroso El más sabroso ¡Alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Miguel Martínez ¡Ahí está! ¡Qué bonito se ve! Platanito y Lenita Y el doyel latino ¡Qué bonitos! El más sabroso Martínez de corazón ¡Venga para Rocío Reyes El sábado cumpleaños Para Rocío Reyes ¡Felicidades! ¡El más sabroso! La mina Ahora vamos todos ¡Que vive el Ecuador! Para todas las zonas Texas Hoy eso tiene el carnaval El más sabroso ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Más sabroso! ¡Cumbia! 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 ¡El más sabroso! ¡Felicidades! ¡Vaya la culpa! ¡Póntate malo Comenbelantes Que te vas Para todo el sesión Dos hermanos Martínez ¡Pállese! ¡Lo que vale malo 13! ¡Esas noche siempre con el milenón! ¡Se le va a ver! ¡La minga ecuatoriana! ¡La minga melodía! ¡Estos Dicay! ¡Donde nacen los éxitos! ¡Papállese! ¡Vaya! ¡Cumbia!